...exigente nuestro jurado. Tras esa calificación damos paso al segundo país en competencia. Con una mujer que aprendió canto lírico, incursionó en el jazz, en la música también tradicional de su país. Y hoy es una de las principales figuras del rap de su tierra. Segundo país en competencia. ¡Cuba! Ahí lo vemos a todos nerviosos. A ella muy nerviosa, por supuesto, está muy ansiosa. Título de la canción. Yo aprendí. Canta. Danay Suárez. Dice que la presencia de Dios está en esta casa, en Chile, esta noche. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir, para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer, con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr, el tren con el amor que solo pasó una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. La elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor, que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Yo no entiendo cómo todos quieren parecerse, cómo la gente se clona, pierde su propia voz. No saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan referente a mí es ser mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre está en su casa. Que pasan las cosas, pero los errores pesan. Porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo se extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otras madrugadas donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal. Que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como hablar en el mar. Como hablar en el mar. Como a la arena en el mar Como a la arena en el mar Como a la arena en el Aplaudimos así la presentación de Danay Suárez Con su tema Yo Aprendí representando a Cuba